Vamos a continuar porque, atención, dice, inspectores alertan de que Begoña Gómez debe tributar en donaciones por apropiarse del software de la Complutense. Pero sigamos, sigamos, porque ahora vamos a leer una tanda. Dice, la UNO catapulca Begoña Gómez. La lanzó desde la Organización Mundial de Turismo y ahora impulsa su cátedra por medio de la UN Global Compact. Sigamos, Reale desmiente al rector de la Complutense. Fue él quien nombró directora a Begoña Gómez. Otra más de gambas. La firma de Barrabés, atención, disparó su beneficio un 273.000% tras ser avalado por Begoña Gómez. Y ya, amigos, por leerle, y esta ya que sí es importante, dice la noticia. Mi marido lo arregla en cuatro llamadas. Así influía Begoña Gómez en el IBEX. Dice, Pedro Sánchez ha caído en su propia trampa. Llegó a la presidencia gracias a una moción de censura contra el PP por corrupción y ha hecho de la lucha contra esta una de las banderas de su mandato, sin reparar en la expulsión de ministros bajo sospecha, como José Luis Ávaros. Pero, sin embargo, sale en defensa de su esposa, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. ¿Por qué no aplica la vara de medir que utiliza para los demás a sí mismo? Esta es una de las grandes contradicciones que a partir de ahora lo atrapará en la máquina de fango de Humberto Eco, de la cual él culpa a los demás. Y es que, amigos, así hablaba Begoña Gómez. Mi marido soluciona esto con cuatro llamadas. Estaba refiriéndose a las empresas del IBEX, que presuntamente financiaban sus cátedras y tenían problemas. Y en el caso del software, como por ejemplo Telefónica, que actualmente es participada por el gobierno español o por el Estado. Pero fíjate, yo creo que tenía razón, no sé si era Sánchez o Muro el que decía, y es probable que más adelante pudiera salpicar cualquiera de estos temas al propio presidente del gobierno. Y no hablamos ya de la firma del rescate de Europa o de la otra compañía venezolana, si no hablamos de este tipo de cosas menores. Al final, yo lo comentaba, una noche aquí con Vera, al final va a ser como el Capone, es decir, lo van a pillar por tres o cuatro mil euros. Y no lo van a pillar por el destrozo que está haciendo con España. Pero fijaos, el tema ese del software, el hecho de que tribute por derecho de donación y demás, eso es lo de menos. El tema está en cuáles son los motivos que le han llevado a esta señora si realmente se ha apropiado del software. Ahí es donde está el problema, porque, claro, es un software que ha estado financiado por Telefónica, por Google y otra empresa más. Y me consta que las empresas americanas están haciendo una auditoría interna de a ver quién es el que ha decidido y por qué se ha decidido apostar por este software, que a la postre pertenece a esta señora. Estaríamos en la tipificación penal de la apropiación indebida al 453 y posiblemente un delito de malversación del 432 al 435 en una malversación impropia. Evidentemente, esto es así. La aplicación de la Complutense nos lleva precisamente a la comisión de estos delitos. Gracias. Gracias.